¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les traigo aquí a Moda Telas y Parisina Vamos a empezar con Moda Telas Y miren, vine a buscar 14 de febrero, ya lo saben Y encontré estos tarroncitos, están bien lindos Estos tarrones Para poner florecitas o llenarlos de dulcecitos, no sé Están bonitos, me encanta que son como tipo mate Y es un rosa muy diferente a todo lo que he visto últimamente en las tiendas Están muy bonitos y ahí hay un poco de vidrios o de cristal, de floreritos Y bueno chicos, para este 14 de febrero no necesariamente tiene que ser algo que tenga rojo o corazones También le puedes llegar a regalar un florerito de estos, miren que bonitos son Estos están bien bien padres, estos detallitos La mayoría de los presos ya saben que aquí en Moda Telas no los ponen, no entiendo por qué Algunos productos si los tienen, otros no Pero vean que hermosos están chicos, a estos nada más le pones una tarjeta que se refiere al 14 de febrero Un detallito, miren, también los venden así para que tú les puedas poner el arbusto o la florecita que tú prefieras Y miren que bonito detalle, como les digo una tarjetita Este, no sé, una paleta de bombones ahí encajada alusiva al 14 de febrero Y ya está listo tu obsequio para esa personita especial Este está súper bonito chicas De algunos si tienen los precios, de otros no Creo que este si trae el precio, ahorita les voy a mostrar Lo traen por la parte de abajo regularmente los productos de aquí de Moda Telas Miren, cuesta 79.99 Esa jarrita Chequen por allá los precios Este también me encantó Chicas, si se ponen a ver, este está súper fácil de recrear Miren que bonito es Y como les comento, nada más le encajan por ahí una paleta de chocolate, de bombón Y la tarjetita Y miren, aquí solamente hay estos dos tipos de bolsa para regalo Es esta y la de abajo Están padres, están formales Y están grandes, eh Tienen un buen tamaño Están muy bonitas y tienen como de realce el corazón Están muy padres También hay otro detalle, miren Esto también lo pueden dar como detallito Cuesta 130 Si conoces a la persona a la que le vas a regalar Y sabes que le gustan las velas o ese tipo de cosas Este es un buen obsequio Es un detalle Acuérdense que el 14 de febrero es para dar detalles No para dar regalos así tan formales Sino simplemente son detalles Miren, para los que les gustan ese tipo de detalles Aquí está otro Es un florerito Entre dos cristales Y así está Pienso regresar, chicos Porque hay varias cositas que vi que por ahí todavía no terminaban de sacar Y parecía que eran del 14 Más adelante les voy a decir Ese servilletero también Pero miren este, chicos Chicas Chicos y chicas Vean este Está hermosa Nada más le compras las flores Le encajas, te digo Un chocolate o algo Y ya es 14 de febrero Miren, chicos Estas me llamaron mucho la atención Por si tienes a alguien muy, muy especial Ahí le puedes dar un desayuno completo O puedes irte a hacer un picnic con tu pareja O con tu novio o tu esposo Puedes poner el bote de leche Los hot cakes La miel Todo vintage Bien bonito Miren Aquí está en otro modelo Como tipo óvalo Se me hacen padres Como para que le llegues a tu esposo al trabajo O a la oficina Y ahí le lleves un desayunito O algo O a tu mamá A tu hermana Alguien que aprecies demasiado Y que pues No quieras esperar más para decírselo Están muy padres Miren Este también Este video es más que nada Porque ya saben que Modatelas y Parisina Este nos da material Para que hagamos nosotros Nuestros propios detalles Algunos ya vienen hechos Pero más bien Se trata de darnos ideas De cómo podemos crear nosotros Nuestro propio detalle El anterior lo podían llenar de dulces O de no sé De sus cosas favoritas De esa personita Igual este Este se ve como viejo O oxidado Pero esa es la intención De esa garrita Miren este Que este es otro artículo Que ya está listo Preparado para regalar Nada más le pones En su tarjetita Y listo Le deja su detalle Ahí a tu compañero De trabajo O a tu jefe Si es que te llevas muy bien Chequen estas Que bonitas Esta me gustó Porque por esta parte De acá Le puedes pegar Una fotografía tuya Y de esa persona A la que consideras especial Y ya está listo Miren Por este lado Le pueden hasta hacer Un corazón en rojo No sé Alguna otra Detallito Para los que les gusta La repostería Acuérdense que también En Modatelas Venden este tipo De artículos Chicas Miren Los moldes Vean este Me encanta Para el panqué Hay muchísimo molde Aquí Muchas cositas Vean este Para la gelatina Para hornear Para el panqué Algunos tienen los precios Les digo Otros no Miren este Ay este me encanta Para hacer un panqué Chicas De zanahoria La verdad Yo no sé hacer panqué De zanahoria Ni nada de eso Pero pues Si lo suelo comprar Y me encanta Que tengan esta forma De esos moldes Se ven muy muy padres Y miren Este está en plateado Y en color negro Para los panquécitos Ese se me hizo bien padre Imagínense un panqué Ahí súper grandote O una gelatina No sé para qué sean Pero bueno Las que conocen de eso Saben para qué es Miren chicas Por otro lado Y chicos Están estas cajitas Que ya están listas Para que tú pongas El regalito Ahorita les voy a enseñar Las medidas de cada uno Y de algunos De los precios Claro Pero a este Nada más le puedes Para sellarla bien Ponerle un listón rojo Si es que es el tema De 14 de febrero Cruzarle un listón rojo Y hacerle un moño Y ya está listo chicos Y me encanta Este material Tipo craft Color craft Cafecito Camel Siento que es muy original Siento que es muy bonito Se me hacen muy bonitas Estas cajitas Miren ahí Vayan checando Las medidas De cada uno Por si les interesa O por si Las medidas Están dentro De sus ideas Que quieren hacer Vean Nada más le amarran Un listoncito Y listo Adentro le pueden poner No sé Algún Si es para tu novia Pues algún labial Algún labial Que tú sabes Que es su favorito Un detallito Acuérdense que Estas son Estas fechas de detalles Nada más Miren Este tamaño Es más alargado Y el del lado derecho Es más cortito Miren Están las dos medidas Chicas Vi esa araña Y de verdad Pensé que era de verdad Lo bueno es que no No era de verdad Miren En cuanto a listones Solamente La verdad Hay muy poquito listón Yo espero regresar A finales de enero Porque siento que Es cuando va a llegar Un poquito Van a tener ya Un poquito más De mercancía Miren que bonitos Estos listoncitos Por si estás pensando En alguna manualidad O algo Para recrear En estas fechas Está este otro Están estos Para hacer moños Para el cabello Acuérdense que pues Sirven para lo que nosotros Queramos darle el uso Es para lo que nosotros Queramos Para la idea que prefiramos Miren No hay muchísimos Porque les digo Pues quizás todavía No es la fecha Y fue muy apresurado Pero miren Para los que les gustan Estos Y hasta notitas Aquí en Guadateras Me encontré Esas de Mickey Otras que me llamaron Muchísimo la atención Son estas Miren chicas Son unas cajas Ya listas Para Para regalo De cartón duro Miren Esta está como un tema Para un cumpleaños Estas sí para que vean Ya están listas Nada más Para que metas El regalo Y se lo entregues Porque ya ni siquiera Un moño necesita La portada De las cajitas Lo dice todo Son de un cartón duro Pero aún así Miren chicas Este como que La aplastaron No lo sé También hay para dar Un baby shower Miren Son de cartón duro Pero bueno Otra cosa Que me encantó Chicas Y que es aquí Donde les decía Que vi por ahí Algunas cajas Con el tema De 14 de febrero Pero todavía No la sacaban Así que yo por ahí Como que anduve Viendo Y sacando Algunas cositas Que estaban Más a la vista Y uno de ellos Fue este portarretrato Chicos Y este también Vean que padre está Súper padre Miren Esto fue lo que Encontré Ya a la salida Como que estaban En unas cajitas Ahí como que Apenas empezaron A sacar Pero pues Pienso regresar Para actualizarles Esta información De que es lo que hay Y que es lo que pueden Recrear con materiales De Tanto de moda telas Como de palisina Miren chicas Aquí me acerqué Para que vean El precio De este De esta telita Miren Hay en rojo Y en rosa Por si están planeando Hacer algún Cojincito Para regalar Un almohadón Y a mi me encantó Ese color Miren Ese gris Y pues bueno Chicas Recuerden Estamos en moda telas Y ahorita Ya nos venimos A Parisina Esto que están viendo Ahorita Es ya en Parisina Y miren Chequen lo que hay En Parisina Hay unos collares Con luces Ahí dice Amor y amistad Por si piensas Hacer una fiesta Así como que Muy Muy animada Y están Estos adornos Estos son de plástico Y estos son de aglomerado Son corazones Temáticos Del 14 de febrero Están también Estos Para los Vidrios Para las Ventanas Obviamente Con los Nombres Perdón Con el Tema Corazones Y frases Pues bueno Que ya Conocemos Aquí encontré Estas flores Chicas Y no tenían El precio Son así Individuales Están bonitas Pero pues no No encontré El precio Miren chicas Este es otra Envoltura Que ya está lista Para dar el regalito Es una latita Es una lata Está muy Muy padre Miren que bonito Ahí ya Ahí ya Pones el regalo Y lo entrega Está este otro adorno Allá atrás Es de plástico Bueno Todo es de plástico Con escarcha Está este muñequito También con tema De 14 de febrero Está curioso Pero no A mi no es algo Que me llame Mucho la atención No Miren este besito Chicas Que bonito Por si tienes Un negocio O algo así Quieres decorar Vean que bonito Ese besito Aquí hay otros Artículos Como foamy Y papel Con estampados De corazón Miren Este juego Es para despedida De soltera Pero También puede Usarse En estas fechas Chicos También Estos juegos Pueden utilizarse En estas fechas Aquí está Esta bolsa Es bolsa dulcera Es como una cajita Es como de cartón Y aquí están Los que ya les mostré Estos son de aglomerado También Más que ahí Están empaquetados Y miren Esta bolsa Es lo único Que había de regalo Estos botoncitos También Este paquete Pues si piensas Si te digo Una manualidad O algo Y el de arriba Pues confeti De figuritas Y por si no te gustan Las rosas Para el 14 de febrero Aquí tienes Otro tipo de flor Y pues bueno chicos Esto es todo Por el video de hoy No se olviden De comentar Suscribirse Y compartir Bye Bye No se olviden no te gustan No se olviden no te gustan